Bien, vamos a aprender a sacar el peso molecular de cualquier compuesto, en este caso, en este ejercicio que propongo, o que te proponen más bien, va a ser a partir de la reacción de la fotosíntesis que se produce con 6 moléculas de agua o 6 moles de agua, 6 moles que reaccionan con 6 moles de dióxido de carbono o 6 moléculas de dióxido de carbono, para producir un mol de glucosa y 6 moles de oxígeno. Ok, primero, siempre hay que checar cuando se trata de sacar pesos moleculares en una reacción química, como es este caso, siempre debo de verificar que la ecuación esté balanceada, es decir, que tenga los mismos números de elementos del lado de los reactivos que del lado de los productos. En este caso, pues ya sabemos que está balanceada. Nada más para corroborar, tenemos 6 carbonos, tenemos 6 carbonos, tenemos 6 oxígenos más 12 de acá, porque es 2 por 6, 12. Tenemos 18, de este lado tenemos 2 por 6, 12 más 6 de acá, 18, está correcto, y luego 2 por 6, 12 y 12 hidrógenos. Entonces, la ecuación está balanceada. Lo segundo que yo debo de saber es el peso molecular de cada uno de los elementos que intervienen en la reacción o los elementos que están presentes en el compuesto. Entonces, en este caso, pues nada más tengo carbono, oxígeno e hidrógeno, que ya los tengo acá, y este numerito lo voy a sacar de la tabla periódica. Voy a la tabla periódica y voy a observar que tienen un numerito abajo. En el caso del oxígeno, por ejemplo, dice 15.99 y algo. Yo lo voy a redondear a 16, igual con cualquier elemento, el hidrógeno es 1.099 algo, lo voy a redondear a 1, y el carbono que es 12.0 y algo, lo voy a redondear a 12. Entonces, las unidades van a ser gramos por mol, que son las unidades de peso molecular. También pueden ser unidades de masa atómica, pero casi siempre son gramos por mol. Bien, ¿qué voy a hacer? Ya está balanceada, ya conozco los elementos que intervienen y tengo sus pesos moleculares. Lo que voy a hacer es ir con cada uno de los elementos y voy a poner el primer ejemplo y ya podrás deducir los demás. Tengo que contar cuántos elementos tengo de cada uno en este primer compuesto. Entonces, este 6 afecta a toda el agua y hay dos formas de hacerla. La primera es que lo hagas todo junto, es decir, tengo cuántos hidrógenos tienes y cuántos oxígenos tienes. Ah, pues 2, porque este 2 afecta a este. 2 por 6 son 12. Tengo 12 hidrógenos y, ahorita vamos a ver esto, y tengo 6 por 1, 6 oxígenos. Y, ahora sí, los voy a multiplicar por sus pesos moleculares. En este caso, 16 para el oxígeno y 1 para el hidrógeno. Entonces, 12 por 1 son 12 y 6 por 16 son 90, no es cierto, a ver, 6 por 6, 36, llevamos 3, sí. Así, 6 por 1 es 6 y 3, 96 lo sumo y aquí me va a dar 108 gramos por mol. Esa es una manera. La otra manera es, estamos hablando de este mismo primero, más que no tengo más espacio, sacar nada más el peso molecular de una sola molécula de agua. Es decir, de tener un solo hidrógeno y de tener dos oxígenos. Igual, lo voy a multiplicar por su peso molecular, que en este caso sería 1, y aquí, perdón, aquí tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. Estaban al revés. Tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. Por 16, esto me va a dar 2, mi dislexia no me deja, son 2, y aquí me va a dar 16, que sumados me dan 18 gramos por mol. ¿Sale? Ok, como esto es lo que pesa una molécula de agua, pero yo tengo 6, tendría que multiplicar 18 gramos por mol por las 6 moléculas que tengo de agua y esto me va a dar 108. ¿Sale? Ok, vamos a hacer, si quieren, el segundo, para que quede más claro. Vamos a hacer como segundo ejemplo, por ejemplo, el de la glucosa. Entonces veo, ¿cuántos elementos tengo? Ah, pues tengo 6 carbonos, tengo hidrógenos, tengo 12 y tengo oxígenos, tengo 6. Y los voy a multiplicar por sus respectivos pesos moleculares, que serían 12 del carbono, 1 del hidrógeno y 16 del oxígeno. Ya nada más multiplico, que serían aquí 6 por 2, 12, llevamos 1, 6 por 1, 6 y 1, 7, serían 72. Luego aquí serían 12 y luego aquí serían 6 por 6, 36, llevamos 3, otra vez serían 96, ¿no? Ahí está. Lo sumo, aquí son 10, aquí es 1, son 10, son 18, son 180 gramos por mol. Como es una sola molécula, pues entonces el peso molecular es de 180 gramos por mol. Y así vas a hacer igual este y este. Aquí como es solamente el oxígeno, son 16 y tienes 2 por 6, 12. Entonces tendrás que multiplicar el oxígeno, tienes 12 moléculas por 16 y así es como vas a obtener el peso molecular del oxígeno. Y aquí igual, ya sea que calcules solamente el de una molécula de dióxido de carbono, que serían 12 más 32, y luego multiplicarlo por 6, o bien multiplicar el peso molecular de 6 carbonos por su peso molecular y de 12 oxígenos por su peso molecular. Espero que te ayude y que te haya quedado claro y si no, me dices y lo vuelvo a hacer. Gracias.